Elisari por bajo, entrega para Baldo, Baldo bien para Elisari, Elisari por derecha para Ferrari, costado del área, amaga Ferrari con la marca de Coelho, levanta al área, busca Lucas Paul de los Santos, el cabezazo que se abre, va a buscar la pelota contra un costado Nicolás Rodríguez, lejos del área ya, la tiene ahora Nicolás Rodríguez, la mete al medio, la juega en dirección de Baldo, Baldo para Paul de los Santos, otra vez para Baldo, pelota para Rocky, está el primero, tiro, gol, ¡Gol! 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 El defensor Rocky Balboa, una pelota exquisita puesta por Abaldo entre las líneas, para la llegada de Rocky Balboa, que ante la salida de Tiago Cardoso, tocó por arriba del arquero para marcar a los 11 minutos y medio la apertura en el partido, golpea Rocky, cae Peñarol, gana el violeta 1 a 0. 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Y acabamos de ver un golazo de Defensor Sporting, la circulación de balón con toques de primera, Elisari es el motor de este cuadro claramente, tú al ojito Rodríguez también como protagonista, un mano a mano que Rocky Balboa no desperdicia, puntea por encima de Tiago Cardoso, nada que hacer para él, arquero de Peñarol en 12 minutos, había avisado Rocky, había pegado, noquea a 12 minutos de comenzado el partido, el 11 de Defensor 13 a 0 Y por favor, que alguien le mande un médico a Arias porque le va a dar un infarto El árbitro le dice a Tiago Cardoso Un lateral, una mano, un penal y el Chino Navarro Con toda la jerarquía, con toda la experiencia y toda la tranquilidad, despacito y contra un palo para darle el punto a Defensor en el Francini Abrazos, besos, gritos de locura, adentro y afuera de la cancha, una señora se prende un pucho y se reclina como diciendo, ahora estoy más tranquila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!